Corría el año de 1212 y en Italia un religioso llamado Francisco de Asís, que posteriormente ha sido santificado, fundó la que se ha convertido en la orden de los franciscanos, que años más tarde se dividió en tres ramas, la de los franciscanos menores, franciscanos menores capuchinos y los menores conventuales. El convento más antiguo de esta orden ya en España, en Andalucía, se fundó en Antequera, hablamos del año de 1613. Y nadie mejor que las personas que nos acompañan esta noche para corregirnos si nos hemos equivocado. Francisco Martínez, más conocido como Padre Paco, que es párroco de El Salvador, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristóbal. Y buenas tardes también al guardián, que es el nombre que recibe el superior o el prior, como se conoce en otras órdenes, en este caso las órdenes de los franciscanos menores. Orden de hermanos menores capuchinos. Orden de hermanos menores capuchinos, exacto. Bueno, la historia más o menos así, el convento más antiguo de Andalucía está en Antequera. Convento capuchino, porque existieron también los menores en San Zoilo, ¿no? Y observantes existieron y... Franciscanos había más, digamos. Había más aquí en Antequera. Los alcantarinos estaban también en la Magdalena y creo... Capuchinos, capuchinos, quedamos que en 1613 fue la primera fundación capuchina aquí en Andalucía. 400 años de historia que se dice pronto y que desde hace unos días se puede recorrer en forma de ilustraciones. Nosotros vamos a hacer una visita expresa a esa exposición en esta noche, que realmente darían para muchas horas, porque son muchas las anécdotas, muchas las personas que han pasado por ahí y muchas las religiosas que se han formado, porque además ha sido conocida en la última fase por ser seminario. Fue hasta 1977, creo, hubo seminario aquí en Antequera. Y después desapareció el seminario como tal, aunque continuó recibiendo a jóvenes en formación, plantados, noviciados. Antequera siempre ha estado relacionada el convento de Capuchinos a la formación. Bueno, 400 años dan para mucho y la historia es que cuando llega el momento de la década en la que nos encontramos, que acaba en 13 y se cumple justo el 400 aniversario, había que hacer algo especial y por eso durante este mes, todas las semanas tienen ustedes una actividad. Sí, exacto. Nosotros nos propusimos en principio, pues, estudiar nuestras raíces. Y yo suelo decir, para no ser demasiado ignorantes y para poder ser agradecidos. Y hemos dedicado un año de trabajo intenso, pues, para investigar un poco en los archivos, en el archivo provincial de nuestro convento de Sevilla, en el archivo de la Casa, y para ir viendo, pues, personajes que han influido y han hecho el convento este de Antequera. Entonces, pues, pensamos en hacer una mirada al pasado, pero de manera que no nos entretenga demasiado, no nos impida contemplar el presente y nos ayude a lanzarnos y disponernos para caminar hacia el futuro. Bueno, vamos a recorrer en imágenes, como les digo, esa exposición. Previamente, una cuestión. Realmente, como está la cosa con las vocaciones, cuando lo he escuchado hablar de lanzarse un poco al futuro, es decir, de proyectar hacia el futuro la viabilidad de estas comunidades, que como su carisma recoge vivir en fraternidad, ¿no? Los conventos religiosos de clausura es una estadística muy clara, en el caso de las mujeres aquí en Antequera. Que había hasta hace nada seis conventos, que ya queda muy poquito. Quedan cinco, quedan cinco. Quedan cinco. Siguen quedando, exactamente. Había muchos más antes y ahora quedan seis, que son cinco en la actualidad. Pero la estadística dice, y la gráfica dice, que la cosa va para atrás con el tema de las vocaciones. Sí. Es verdad, es difícil la situación actual, pues a un joven le cuesta romper con sus medios, con lo que tiene, sus estudios, pero hay ejemplos de generosidad grande. Nosotros hemos tenido ahora, en este fin de semana, como viene el proyecto, una convivencia vocacional de chicos que llaman a las puertas porque están interrogados. Es verdad que no son como antiguamente, venía un niño con 13 años al seminario. Hemos tenido aquí en esta semana un grupo de 30, el menor 20 años, pero gente que está muy interrogada también. Es decir, veo que el señor sigue haciendo su trabajo, aunque no lo está haciendo como se hacía antiguamente. Estamos acostumbrados a ver conventos llenos y muchos seminaristas. Pero es complicada, ¿no? La decisión, con las facilidades que hay en la actualidad y el mundo un poco materialista en el que se vive, ¿no? El placer fácil, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que vienen, a lo mejor, con poca, algunas veces, algunas veces, con poca formación religiosa, pero con una ansia grandísima de ponerse al día. Como la conciencia de redescubrir algo que falta. Y eso sí nos llama la atención. Cuando hablamos de la vocación también, ¿verdad? Ahora hablamos de los churolistas en estos días estudiando cuántos capuchinos ha habido antecranos en estos 400 años. Y ha habido exactamente 150 capuchinos. En 400 años, 150 antecranos, el último, Luis Ruiz Muñoz, antecranos, que acaba de empezar a estudiar en Salamanca, antecranos, que entró el año pasado, ¿no? Yo soy el penúltimo, ¿no? Pero ha habido 150 capuchinos a lo largo de 400 años que han respondido en esta congregación a la llamada del Señor, si me parece amigo. Y para que veamos, decía el padre, también el futuro, pues tenemos también un joven como Luis, que todo el mundo conoce en la antequera, Luis Ruiz Muñoz, que también el Señor lo ha llamado, ¿verdad? Y ha respondido, ¿no? Bueno, hemos hablado de una convivencia vocacional a la que hemos aludido. Y, bueno, la actividad, sin duda estrella, es la que nos va a permitir ver muestras del patrimonio que alberga cuatro siglos de historia de un convento de Ampara, muchísimo, como decimos. Y la devoción se manifiesta en esta cultura andaluza en la que nos encontramos, pero en general, en la española y la del Mediterráneo, ¿no? Incluido en Italia, que es donde procede. Que además, lo hablábamos antes, pero el nombre del capuchino es precisamente por un poco la broma de los niños italianos que veían a los franciscanos que venían con su capucha, ¿no? Imitando las ropas de los agricultores y decían, mira, ahí vienen los capuchinos, los capuchinos, ¿no? Sí, eso, digamos, el mote popular. En Italia son también muy populares los capuchinos, hay muchos conventos, pero surgió así el, digamos, nuestro nombre, porque nuestro nombre oficial es Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Ya aceptamos. Nos convencieron de que tenía que ser capuchinos. Asumieron el mote, ¿no? Bueno, estamos viendo imagen de una divina pastora que precisamente es la imagen que marca uno de los reclamos principales de la muestra de la exposición, ¿no? Es un cuadro hermoso también que procede de nuestro convento de Sevilla. Nos la han dejado en este tiempo y es de un discípulo de Murillo, Domingo Martínez. Está, y es un cuadro, pues, de una belleza exquisita, ¿no? Y es uno de los que, digamos, componen la exposición de ahí. Ah, y este es un niño Jesús que está hoy en el convento de Jerez. Pero ha venido a la exposición por una razón, porque el niño es antegrano. Era el que tenía la divina pastora, que se quemó en el año 36. Y después ocurrió que en Jerez, por lo visto, quemaron al niño Jesús y la Virgen se salvó. Y aquí ocurrió al revés. Después, cuando se hizo la imagen actual, que está expuesta en culto en el convento, tenía niño Jesús y el padre Jerónimo de Málaga, que hizo también un acuerdo con los failes y cambiaron la imagen, se cambiaron. Entonces, por eso ha venido para... Es un ejemplo gráfico de ese patrimonio que muchos cofrades malagueños nos explican muy bien por qué nosotros conservamos y que, en el caso de ellos, sobre todo el que se exponen en la Semana Santa, las procesiones y tal, pues no es tan antiguo. Y es precisamente por la labor de protección que, en algún caso, se producía por parte, precisamente, de las congregaciones y de las órdenes. Pues sí, ha sido, digamos, por lo menos una preocupación, aunque a veces no damos, digamos, cuesta, cuesta mantener un patrimonio, pero se cuida lo mejor que se puede. Por lo menos existe conciencia de este patrimonio que hemos heredado, que hemos... y que ha llegado a nuestros días. Por eso queríamos que, en ocasión del cuarto centenario, pueda ser partícipe a todos los antequeranos de nuestra cultura capuchina. Y eso lo tomamos como agradecimiento, porque Antequera, pues también nos ha ayudado. Hemos sentido el cariño de muchos antequeranos a lo largo de los siglos. Bueno, pues continuamos viendo imágenes de la historia de esos 400 años del convento de menores capuchinos más antiguo de Andalucía, como estábamos escuchando hablar a su actual guardián o superior de esta orden, que hoy nos acompaña y que, precisamente, nos permite realizar esta privilegiada visita guiada al patrimonio del convento. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo ahora a Fray Severo de Lucena, que fue el fundador de... que vino con otros hermanos, procedían de Castilla, del convento del Pardo, y fueron encargados de la fundación del convento de Sevilla, perdón, de Antequera. Es una imagen que no tiene un valor artístico, pero sí sentimental y es testigo de una historia. Y esta también, pues tiene su historia, ¿verdad? Pues sí, la conocerán los antequeranos. Es Nuestra Señora de la Cabeza, que actualmente está en la iglesia de San Juan, en la parroquia de San Juan. Y esta Virgen, pues estaba en la ermita de la Virgen de la Cabeza, que algunos han conocido, en pie, que hoy ya no existe. Está junto a la iglesia de San Juan, ¿cómo se llama la parte aquella? El hechidero. El hechidero. Sí. Y esta es la Virgen, que conocieron los capuchinos, le dejaron esa ermita y empezaron a construir, pero duraron muy poco tiempo porque hubo algo, el convento amenazó ruinas y no hubo manera de componerlo. Entonces pasaron a la actual. Y esta es una iglesia, una piedra que tiene una custodia, que por lo visto es lo único que queda de esa antigua capilla. Y ya... No sé por qué, de un cuarto. Bueno, más imágenes. Sí, pues este es San José de Leonisa, un cuadro que hay en el convento, y está puesto junto a dos cuadros más, uno de San Lorenzo de Brindis y San Serafín de Montegranario. Son tres capuchinos con ese carisma franciscano, pero siendo cada uno, pues, con una personalidad diferente. San Lorenzo era el gran intelectual, conocedor de lengua, teólogo. San José de Leonisa, que es lo que estamos viendo, el predicador popular, y un género que estuvo en Turquía, y, en fin, no es momento de seguir la historia. Yo te gustaría, yo me tengo que ir. Sí, y este es, pues, San Fidel de Sin Maringa, un cuadro que hay en el convento, que es un capuchino alemán, que es el protomártir de propaganda fidei, murió en Suiza, también, pues, predicando. Repasando todo lo que se está viendo en esta exposición, y últimas imágenes que estamos viendo, algunas de las bellas imágenes que se ven, y, bueno, podemos decir que es un poco el padre pago de esta época, ¿no? Me recuerda un poco, ¿verdad? No, 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 no. El reato Diego José de Cádiz. Tengo poco que ver. Pues, que también estuvo, es un predicador del siglo XVIII, que recorrió toda España varias veces, y todos caminando, junto con otro hermano, y gran predicador del siglo XVIII, ¿no? Que también vieron Tequera. Y esta tiene su historia, ¿verdad? Pues sí, es un relicario que está en Sevilla, en nuestro convento de Sevilla, y parece ser que es la primera imagen que se hizo de la pastora de Tobar. Tanto decían que era un boceto, aunque hay críticos que dicen que es demasiado perfecto para ser boceto, pero está en una vitrina, y está expuesta a un pequeño cuadrito. Pues una de las representaciones más antiguas de la Divina Pastora. Continuamos. Pues bien, la Sagrada Familia, de Diego Marquernos, ¿sí? Que están aquí en el... expuestas siempre al culto en Capuchino, y están en un lugar preferente, en el retablo mayor, que están durante tiempos de exposición, que es una delicia también de escultura. Bueno, una muestra que tenemos en el ayuntamiento y que va a estar abierta hasta el 27 de octubre. Sí, está en el convento de Capuchino. Convento de Capuchino, perdón, y que va a estar abierta hasta el 27 de octubre. En la misma iglesia. Eso es. En el templo conventual está expuesta la exposición, y comenzó el 17, el día se inauguró la presencia del ministro provincial, el señor alcalde estuvo también presente, y se concluye el 27 de octubre. Eso es. Después de la verificación de los martínez. Bueno, pues tenemos un encuentro con, o para debatir sobre vocación, un encuentro con seglares, que también hay previsto en otra de la semana, la exposición, y luego la peregrinación, que no hemos hablado nada de esto, pero que estamos hablando de un autobús completo de antegranos que esperan ustedes llenar, y que todavía quedan plazas, por cierto, para ir a Tarragona a asistir a la beatificación de religiosos de la congregación a la que ustedes pertenecen. Sí. Y del convento, además, del mismo convento. Cuéntenos un poco, ¿qué se va a hacer allí? Yo creo... ...y qué hay que hacer para participar. Que Paco está especialmente, digamos, dedicado en la organización del trabajo, creo que es mejor que hable él, ¿verdad? Sí, ya sabéis que de la guerra civil española se están beatificando tándares religiosos, seglares, ¿verdad?, y sacerdotes y obispos, que murieron en la guerra civil, ¿verdad?, como mártires. Entonces, en esta causa, en este ciclo, en este grupo, son 522 los que se van a beatificar, y entre ellos hay 32, y se añadió otro capuchino más de Cataluña, 33 capuchinos, y de estos 33, pues, 7 son los de Antequera, ¿verdad?, los que murieron en la guerra civil del 3 al 7 de agosto de 1936, ¿verdad? Decíamos al principio que uno murió el día 3, 5 el día 6 y uno el día 7, ¿no? Todos ellos fueron mártires porque murieron por la fe, por causa de la fe, eran personas, pues, ayudaban a los demás, era un convento capuchino, con las características, más o menos, que tienen ahora, donde las personas se acercaban a recibir ayuda y, es decir, que la muerte fue por ser religioso y por odio a la fe, ¿no? Como decía el padre al principio, la beatificación no es echar en cara a nadie, ni es una revancha, es simplemente poner de manifiesto que hubo personas, ¿verdad?, como hay también ahora, y de todas las religiones, ¿verdad?, y de todas las ideologías que son capaces de ser consecuentes con su fe, ¿verdad?, y dan la vida por ellos, ¿verdad?, y eso es lo que se resalta ahora mismo, un valor de la fidelidad, ¿verdad?, de ser capaces de vivir los valores que profesa y los que creen firmemente hasta el punto de que ni la muerte le da miedo para realizarlo, ¿no? Y entonces, el día 11 de octubre, del 11 al 13, tenemos unas peregrinaciones a Tarragona y de aquí de Antequera parte un autobús, ¿verdad? Aquí los mártires fueron, pues, gente, pues, del entorno también, ¿verdad?, el padre Ángel de Cañete, Cañete la Real, el padre Luis de Valencina, un pueblo de Sevilla, Fray Crispín de Cuadra de San Marcos, cerquita, Pacífico de Ronda, José de Chauchina, un pueblo de Granada, Ignacio de la Taca, ¿no?, este más lejos, ¿verdad?, era del País Vasco y Gil del Puerto de Santa María, ¿verdad? Fueron los siete que murieron aquí en Antequera, ¿no? Entonces, invitamos también a los antequeranos también, a los actos, ¿verdad?, que van a tener, también, se van a hacer la beatificación, luego una misa de acción de gracia el día 24 de octubre que vendrá el señor obispo a presidirla, ¿verdad? Digamos como colofón del repaso de estas actividades. Entonces, 400 años que se dice pronto, historia para repasar y para dedicarles horas, pero es lo que pasa en la televisión, que el tiempo es limitado. Muchísimas gracias. Hay una cosa que queremos decir, ¿verdad?, cuando el padre se refería al futuro, ¿verdad?, también tenemos que decir en honor a que no queremos que todo esto quede en fuego de artificio, ¿verdad? Entonces, también nos planteamos que debía de quedar una obra que fuera también un servicio actual, ¿verdad?, a la sociedad nuestra. Sí, sabéis que se está haciendo una obra ahí en el convento que cuando queréis podemos presentarla también donde queremos hacer partícipes y colaborar con Proyecto Hombre, con la asociación Renacer, donde quiera. Resurgir. Resurgir, perdón. Resurgir, sí. Y se están preparando dos pisos para estos menesteres, para ayudar también a la rehabilitación de hermanos que hoy necesitan y queremos también, pues, dirigir nuestra mirada a los más necesitados. Bueno, pues queda también hecha ese proyecto del cual no habíamos hablado antes de la reproducción y que realmente siempre, lo que tienen, ¿no?, los dirigidos de Cochuchino, los que tienen muchísimos proyectos debajo del plazo. Dos viviendas, ¿verdad?, de hombres y mujeres. Hombre para hombres y mujeres. También lo has dicho siempre el proyecto de hombres que las mujeres quizás están más dentro del desamparo que van a tener este tipo de personas que han caído en alguna edición. Las mujeres están todavía más desamparadas, ¿verdad? Sí. Entonces también no hay casas en casi ningún sitio para acogida de mujeres, ¿no? Sí. Entonces se quiere crear eso, una de hombres y otra de mujeres y creemos que en un año, más o menos, estará terminada y será un poco también el fruto de estos 400 años para tener esa continuidad. Bueno, una actividad que se organiza con motivo del 400 aniversario y que queda para el futuro como hablábamos antes y esperemos que para muchísimos años. Pues solo nos resta, como les decíamos, despedirles Juan Jesús Linares, guardián de la Orden en Antequera, Francisco Martínez, párroco de El Salvador y miembro de esta Orden también. Gracias por habernos acompañado. A usted. Gracias a ti. Y nosotros vamos a continuar con otras cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!